Entonces, Yahshua HaMashiach Amado Sajim, vamos a escuchar la Palabra del Eterno y vamos a aprender mucho hoy Abba Kadoz, habla, nos prometo, benitro a acodes no queremos oír palabra de hombre queremos oír tu preciosa voz Toda Gavaya, Yahshua HaMashiach, Omen, Beomen Por favor, siéntense, amado Sajim Yo me gozo, me gozo mucho Aleluya Están apareciendo en internet en este momento en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar hay videos, audios, apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar todo el material es gratuito el lema hasta que Yahshua venga siempre será no hacer negocio con la Palabra del Todopoderoso Quiero contarles una experiencia que tuve hace un momento en la oficina hace un momento bendito es el nombre de Yahweh recibí a una nueva hermana de esta congregación ella acaba de llegar bueno, es de acá de Tehuacán y me dice Roe, yo quiero ser parte de esta congregación ya aquí ya están viniendo mis familiares y yo quiero conocer más del Eterno quiero que sepan que es una persona ya grande es una hermana, merece todo mi respeto y habla muy bien o sea, se expresa muy bien me refiero que dice el Eterno ya sabe pronunciar el nombre Yahshua porque se ve que la Jod bueno, a lo que quiero llegar es a esto cuando yo me levanto para orar por ella me enterneció porque cada día están llegando más almas así ¿cómo? a lo que me refiero es la humildad del alma pero también a lo a lo humilde en su vestimenta una hermana que no sé cómo se pueda traducir viene con su con su rebozo con unos zapatos muy sencillos y cuando la tuve enfrente créanmelo si lo quieres creer si no te respeto no hay problema yo oí la voz del Eterno que dijo oh, úngela con un aceite muy especial tú lo tienes en tu armario o sea entonces yo abrí y le dije a Jod hermana te voy a poner un aceite especial y yo me enternecí lloré en mi espíritu porque le dije a la Jod que entró con ella o sea a la Jod consejera le dije el Eterno es perfecto el reino de los cielos es de los pobres de los humildes y entonces esta Jod se fue ungida como una princesa bendito es el Abacadus el Eterno es bueno y de eso trata el tema de hoy miren y hasta ahorita lo estoy pensando créanme que no lo tenía yo preparado pero el Eterno nos da una lección antes de que yo vaya a ministrar nos da una lección para que yo pueda ministrar con más énfasis con más gusto con más no sé y entonces ciertamente es así ahora mucha gente está subiendo videos a internet donde dicen que no es el nombre Yahweh que no es Yahshua pero yo me pregunto algo acaso acaso a esos rabinos les interesará almas como esta claro que no a ellos les interesa que llegue la gente pudiente gente de dinero para seguir teniendo una vida de reyes pero eso el Eterno no lo puso acá el Eterno puso que acá se ministra su palabra para que la gente se salve y lo digo también por ti porque tú eres parte de esta congregación todos los que estamos acá somos parte de esta bella congregación sabemos que no somos los únicos ni los mejores pero sabemos que es una congregación por qué no decirlo especial para la vaca 2 porque la ha levantado con mucha fuerza y con mucho poder y la gloria es para él para Yahweh entonces acaso les interesarán almas así claro que no hermanos no os hagáis no les interesan almas así porque si no en sus páginas dirían la palabra es gratuita y tienen en sus páginas cantidad de tarjetas de crédito para que la gente deposite tienen o tienen slogans como decir bueno sé parte tú de este ministerio mándanos tu donativo etcétera no aquí no se pide nada nada se pide más que la gente se arrepienta y se salve se arrepienta de sus pecados y se salve en Yahshua Hamashiach entonces hermanos por eso con más gusto de todas maneras con gusto les iba yo a ministrar este tema el ojín es grande y el orgullo nada el ego es nada solamente el ojín es grande solo el ojín es grande eso lo hemos venido ministrando desde hace ya mucho tiempo ahora en comparación con el ego o sea el orgullo o sea si nosotros comparamos al todopoderoso con el ego el orgullo de una persona no es nada si tan solo cuando viajamos en avión vemos en un principio las personas después ya vemos la ciudad pero después dejamos de ver a las personas porque las personas parecen diminutas nosotros padecemos diminutos ante la grandeza de toda la creación en un avión que no será desde la luna desde el sol desde otra galaxia el orgullo no es nada por eso voy a dar este tema porque veo la necesidad del pueblo o sea conforme van entrando nuevos hermanos me dicen Rue me cayeron muy bien esos temas del ego que dio usted gracias a ya su mamá porque me quité yo pensé que ya no era ególatra pero noto que sí que sigo con mucho ego y yo quiero ser un verdadero perdón un verdadero santo quiero ser un verdadero K2 un verdadero apartado ahora pongan mucha atención no anoten nada y ahorita lo anotan por eso los inteligentes abandonan el ego y se toman de Yahshua si quieres anótalo solamente la gente inteligente abandona su orgullo solamente la gente inteligente porque el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh proverbios 1.7 solo los inteligentes abandonan el ego y se toman del todopoderoso hermanos he conocido mucha gente no soy sabelo todo pero conocí muchísima gente ayudé en cirugías a neurólogos neurocirujanos perdón a ortopedistas de lo más de lo más sabio que te puedas imaginar operaban una cadera en 10 minutos eso es algo excepcional operé con los mejores ayudé pues con los mejores cirujanos de ahí aprendí de ellos aprendí gracias al Eterno y los verdaderos los que de veras sabían operar los que de veras eran muy inteligentes no eran ególatras eran muy buenas personas conmigo y con los demás compañeros nos enseñaban muchas cosas y los que sabían muy poco querían aparentar saber más y eran lógico ególatras orgullosos presumidos envidiosos etcétera ahora cuando una persona tiene ego si tú tienes orgullo hay un tema que le titulé el orgullo y yo ahí ministré esto perdón que lo repita muchas veces pero hay siempre nuevos nuevos hermanos y amigos y amigas que quieren conocer Torah cuando una persona tiene mal aliento no lo nota así es el orgullo alguien le tiene que decir oye tienes mal aliento ve con el odontólogo con el dentista para que te haga una revisión tal vez tengas una mola picada no sé una infección por eso huele tanto tu boca claro no le decimos así a la persona lógico pero de alguna manera le vamos a entender que tiene mal aliento o puede ser su hígado que esté funcionando mal así es el orgullo así es el ego la persona está ciega porque está lejos del todopoderoso y está más cerca de sí mismo pero que le puede brindar el sí mismo a esa persona nada le puede ofrecer la salvación no el perdón de sus pecados lógico que tampoco le puede ofrecer sanidad no va a estar más enfermo por orgulloso le puede ofrecer bienestar económico no los clientes se van a ahuyentar no van a querer saber nada de él porque es un orgulloso aquí se utiliza la palabra sangrón ¿se puede traducir? no qué bueno entonces la palabra sangrón es como tiene pesada la sangre o sea en los temas del alma y el cuerpo lo ministré ahora ¿qué es lo que hace el orgullo en una persona? si tú tienes orgullo te va a tratar de engañar o ya te está engañando ofreciéndote regalos para que te sientas bien pero después te vas a sentir muy mal por eso lo tanto hay que renunciar al orgullo entonces el orgullo da regalos para que entre comillas te proteja de lo que es real de la ilusión digamos es una ilusión más bien entonces te va a proteger entre comillas pero es una es una falsa protección la verdadera protección está en Yahshua en la Biblia entera desde Génesis hasta Apocalipsis pasando por los salmos los profetas encontramos que la verdadera protección está en el todopoderoso pero la persona orgullosa quiero que analicemos esta vez no quiero que sea un tema más del orgullo o del ego no quiero que lo analices bien yo lo analicé bien desde hace mucho tiempo entonces el orgullo trata de dar regalos tratando de proteger pero de que vamos a ver eso miren hemos ministrado según la bendita Torah que hay de Ser Hatov la inclinación a ser el bien y Ser Hara la inclinación a ser el mal todos traemos la inclinación a ser el bien y el mal por el pecado de nuestros padres Adani Eva Java bueno ahora pero ya ministré que aunque y eso es aunque no haya demonios en una persona porque ya lo expliqué explico otra vez perdónenme la redundancia porque hay muchos nuevecitos si esta persona tiene demonios fuera en el nombre de Yahshua pero queda su ego queda su orgullo y el orgullo es peor que los demonios o sea los demonios son muy malos extremadamente malos algún día hablaremos de eso pero el orgullo es peor todavía voy a explicar el por qué porque los demonios pueden llevar a la destrucción de la persona pero en el orgullo la persona se autodestruye no necesita un tercero para que sea destruido sino que la persona con orgullo se autodestruye por eso dije que es peor es hasta perdónenme la expresión ridículo hermanos que una persona se autodestruya entonces a ver el que tiene un auto engrandecimiento ese tiene orgullo ese tiene ego no lo está engrandeciendo otra persona se está engrandeciendo él yo le puedo decir a un hermano que bien trabajas y que bueno pero aquí el problema es que él se dice que trabaja muy bien en esta oficina que tengo aquí a la izquierda ahora han entrado miles de miles de miles de miles de miles de personas de muchos países aquí están los hermanos de testigos que digo la verdad en primer lugar el eterno que digo la verdad de México de todo el país de México ni se diga de Latinoamérica de Estados Unidos de Canadá de Europa etcétera han entrado miles de personas un buen porcentaje no digo todos un buen porcentaje un buen porcentaje hablan con mucho ego señal de que necesita administración dicen por ejemplo fíjese doctor yo soy yo hago cuadros soy pintor pinto muy bonito ya con eso él se está autodenominando dice el eterno si alguien si alguien te tiene que halagar deja que te halague alguien más tú no te auto halagues ahorita vamos a ir a eso de hecho el rey David fue un hombre vamos a verlo después en segunda de Samuel sobre todo humilde pecó varias veces si pecó porque solamente perfecto es el eterno pero una de las características que me llaman mucho la atención del rey David de quien fue el rey David es que se arrepentía rápido por ejemplo cuando hizo el censo que eso ya está al final del segunda de Samuel hizo un censo que no debía de hacer ahí le ganó el orgullo porque quiso contar cuánto ejército tenía y él había dicho cuando iba a pelear con Goliat de Yahweh es la batalla ¿si o no? o sea de él es la batalla por eso ayer estábamos ministrando con la Jalel sobre ello entonces a ver tú le ganó el orgullo el eterno se aira y le dice a través del profeta escoge esos tres castigos este este o este y él escogió la peste el ángel destructor venía eso lo vamos a ver con detalle con puntos y comas ya cuando sea ese capítulo pero algo que me llama la atención es que el rey David dijo que tu mano sea contra mí ellos no pecaron eso solamente un K2 lo puede decir pero bueno la idea es que el pueblo también fue culpable ahora no nos debemos de basar nosotros en los logros que hayamos tenido porque toda la gloria es para el eterno todo lo que tú y yo hemos logrado en lo espiritual en lo físico o inclusive en lo material todo es por gracia divina no hemos obtenido nada por nuestros propios méritos eso que nos quede bien claro cuando alguien compone una halel ya dije que debe ser con el espíritu de profecía nadie puede decir yo hice esta halel y soy muy grande nadie si viene una halel o sea una exaltación en canto en música es solamente la exaltación para el todopoderoso no podemos decir que buenos somos si alguien sabe transmitir o traducir a otro idioma todo lo que hagamos es por gracia divina hermanos todo los ministerios que tú tienes que yo tengo etcétera todo es por gracia divina nunca hermanos preciosos preciosas en el eterno Yahshua Mashiach nunca nos autoengrandezcamos porque el eterno nos puede aplastar porque el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado ahora mucha atención que ofrece el orgullo que ofrece el ego realmente te va a ir mejor económicamente vas a tener mejor salud todo lo contrario grábatelo bien ni vas a tener mejor salud ni vas a tener mejor clientela fuera del Shabbat te va a ir peor mejor renuncia al orgullo renuncia al ego miren el ser grande entre comillas es lo único que el ego ofrece es lo único que el orgullo ofrece no ofrece otra cosa el hecho el hecho de sentirse ni ser siquiera sino sentirse grande es lo único o ofrece otra cosa tú analízalo y vas a ver que no tú que ya renunciaste al ego al orgullo aquí y allá y para los que no quítate eso porque es un pecado muy feo entonces ¿qué ofrece el ego realmente? a ver ¿me va a ir mejor? ¿voy a comer mejor? ¿voy a tener mejor vida? ¿voy a tener...? no hermanos el sentirse grande vuelvo a repetir lo único que ofrece el ego ahora el orgullo ¿por qué lo ofrece? lo ofrece escucha bien no anotes ahorita lo anotes hermano lo ofrece como alternativa a la grandeza de Yahweh es lo único que ofrece ahora sí anótalo porque te va a servir después para dar clases para ministrar o sea el ego ¿qué te ofrece? el sentirte grande ¿para qué? lo ofrece como una alternativa ante la grandeza del todopoderoso es lo único es Hasatán mismo hablando a tu oído pero a veces ya ni siquiera eres un demonio sino tú mismo y el eterno ciertamente es grande el orgullo no es nada hermanos ahora ¿cuál eliges? ¿tomarte de la grandeza de Yahweh o tomarte de entre comillas tu autograndeza? lógico cualquier ser inteligente dice yo me tomo de la grandeza de Yahweh porque los que hemos renunciado al ego al orgullo y decimos solamente Yahweh es grande entonces nos va bien en todo porque el eterno gobierna nuestra vida un orgulloso dice no padre eterno tú no reines voy a seguir reinando yo bájate del trono y me subo en el trono acaso un ser que no sabe ni siquiera el Aleph la primera letra hebrea va a poder gobernarse en todo por eso las familias hermanos sin Yahshua sin Torah están destruidas porque Yahshua es la Torah viviente porque el vino a cumplir pero no a abolir entonces a ver las familias destruidas los hijos en drogas las hijas lesbianas los hijos homosexuales todos tatuados con demonios unas deudas terribles de aquí al cielo es un decir vidas destruidas eso es lo que dejó el ego donde está entonces su grandeza la autograndeza es una ilusión ahora escuchen bien este consejo o estos conceptos una pregunta ¿cuál es el propósito de la grandiosidad? ¿cuál es el propósito de sentirse grande? ¿cuál? porque tiene que haber un propósito créeme que yo he estudiado todo esto lo más que he podido a fondo y lo digo con sinceridad y humildad ¿cuál es el propósito de la grandiosidad? o sea de sentirse grande encubrir la desesperación anótalo te va a servir te va a servir a ti y a los que ministres después encubren la autodesesperación porque no han podido lograr lo que hubieran querido pero no lo han logrado porque ellos son sus reyes y no han considerado a Yahshua como el rey de reyes entonces eso es lo que ofrece el ego sentirse grande pues ya tienen el sentirse grande ahora realmente lo son claro que no ¿qué encubren? desesperación ¿qué encubren? grábatelo bien la desesperación la desesperación de no obtener algo y de ahí el mal de ojo y tú vas a decir ¿eso es cierto? ¿eso existe? mira no como lo dicen los cabalistas el mal de ojo no es más que envidia eso es todo y no hay que protegerse con amuletos nada Yahshua nos defiende entonces el mal de ojo voy a tratar un tema especial sobre eso pero no no es cabalístico no ahora no me quiero salir del tema entonces eso es lo que ofrece el ego sentirse grandes pero para encubrir su desesperación ahora Yahshua es real el ego es irreal y como el ego el orgullo no es real no hay forma de que pueda ser realmente grande una persona no hay forma Napoleón fue una persona muy baja de estatura algunos dicen que medía unos 55 unos 60 no sé yo no sé cuántos mediría pero en su desesperación él quiso ser un gran conquistador y bueno ¿qué logró? nada nada más que lo conozcan como Napoleón y ya nada más eso es todo ¿qué hay de grande en Napoleón? por ejemplo no quiero hablar de cosas de otro tipo pero ¿qué hay? nada nada más que él estaba desesperado no sé si por su altura o otra cosa etcétera muchos traumas a veces cosas y no digo no me refiero a él cosas de Edipo trastornos de Edipo o sea ya después hablaré de todo eso pero las personas hacen un intento hermanos por salir del hoyo pero realmente no están en no pueden salir de ningún hoyo se van a hundir más tratan de contrarrestar su pequeñez si quieres anotar eso te va a servir tratan de contrarrestar su su sensación de pequeñez y entonces dicen no yo soy grande voy a caminar en cierta forma me voy a vestir de cierta manera voy a hacer ciertas gesticulaciones etcétera y me voy a sentir el grande pero no lo son hacen el ridículo si tú estás en eso quítatelo porque eso eres un ridículo y tú eres un hijo de Israel y tú no tienes que ser un ridículo no tenemos que poner ciertas poses para sentirnos los grandes rabinos y aplaudidos y ser reconocidos y nada de eso no necesitamos nada de eso necesitamos a Yashua ahora cuando a ver para un ególatra si no hay grandiosidad no hay sentido de vida o sea su sentido de vida su sentido el sentido que ellos le entiendan al vivir es sentirse grandes el ser grandes pero ya lo ministré solamente es desesperación en un momento dado todos fuimos ególatras todos sin excepción sin excepción y tuvimos que pedirle perdón al eterno por nuestros pecados y decirle padre eterno cuántos ridículos hice perdóname el único grande eres tú ahora todos tuvimos que pasar ese desierto puedes escuchar los videos los audios desierto están interesantes porque ahí hablo de varios conceptos basados a la Biblia a Tanaj entonces tuvimos que hacer arrepentimiento y reconocer la grandeza del todopoderoso es decir al ególatra al orgulloso sin el sentido de grandiosidad no hay vida para ellos lo importante es ser vistos por eso en la sociedad ya lo había administrado andan con las llaves así del carro para que vean que tiene carro si va manejando saca la 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 mano por la ventanilla apenas hace hace unos días que salí a trabajar al centro iba de la mente de mí un señor y yo bendigo a todas las personas respeto a todas las personas iba en una camioneta muy alta y el señor se ve que era muy bajito entonces tenía que sacar la mano pero iba así o sea la cosa es que me vean la mano que voy en este camionetón es ridículo hacer eso si lo haces no lo hagas y recuerda el sacar la mano por la ventana en el lenguaje corporal es ese lógico miren aquí voy yo montado sobre este caballo de hierro o sea no eso no se hace no se hace no se hace bueno ahora mucha atención lo que voy a administrar la grandiosidad es por algo por competencia o sea no se hace el sentirse grande por sentirse grande porque hay alguien más que sabe hacer las cosas que habla mejor que tiene mejor educación que está mejor vestido siempre va a haber gente más preparada que nosotros entonces el ególatra el orgulloso la grandiosidad lo hace por competencia por eso la gente ataca grábate eso del ataque pero no logra nada es un intento por distraer pero no puede hacer nada o sea no pueden hacer nada en sentido que simplemente lo hacen por ego y se acabó ahora el ególatra yo lo he visto administrar cuando doy consulta digamos algo que caracteriza al orgulloso es que siempre tiene miedo siempre tiene miedo a que tiene miedo lo primero aunque no lo diga es a perder su posición pero cual posición o sea tiene miedo a perder su posición pero ni siquiera tiene eso o sea tiene pura ilusión entonces va a tener esta persona siempre miedo pero la posición de que ni siquiera es grande hay gente más sabia hay gente más inteligente que todos nosotros siempre va a ser eso siempre siempre va a ser eso a mi me tocó muchas veces estar en hospitales donde había un químico muy capaz pero era muy ególatra y el dice que sabía todo y todo pero llegó después otro químico con más estudios especializados doctorados etc y era una persona tan sencilla podía uno platicar con el doctor Palacios como está usted una sencillez de varón no digo que fuera un santo pero me refiero a sencillo y era un erudito un erudito sabía 10 idiomas o sea es increíble siempre va a haber gente arriba de nosotros en todo eso que nos yo hace cuando daba yo pláticas en las universidades les decía yo no te compares con otros compárate con Dios y vas a ver que enano eres causaba mucho furor ahí como doctor no se sintieron ofendidos no perdónenme voy a poner otro ejemplo para que no te sientas tan chaparro no pero resultó igual o peor comparémonos siempre con alguien que esté arriba de nosotros no con alguien que esté abajo de nosotros y es un decir la comparación porque ni siquiera hay que compararse con nadie a mí no me interesa no me interesa de veras los ancianos lo saben que son los que están más cercanos ahí trabajando conmigo en todo lo que es la administración no me interesa ser famoso me interesa que se conozca en nombre de Yahweh quien es Yahweh quien es Yahshua Mashiach no me interesa jugar competencias con este rabino con el otro con el otro no me interesa eso no me interesa nunca siempre ha aborrecido eso desde niño no me interesa eso lo que nos debe de interesar son ideales superiores y que mejor que pensar en el malhut en el reino de los cielos entonces a ver como el envidioso tiene es el orgulloso perdón tiene envidia tiene tiene miedo de todo hasta de sí mismo y entonces por eso ataca etc entonces el orgulloso el ególatra sospecha de todos y es perverso con todos por eso con los tales ni a un comáis o sea es sospecha de todos este me anda haciendo esto este quiere esto este el otro porque piensa que es el centro de atención pero aquí en México se dice ni lo fumamos ni lo tomamos en cuenta en otro término no vulgar pero sí más rústico ni lo pelamos o sea ni siquiera le estamos atentos y él dice que lo estamos o sea el sospechoso eso perdón sospecha de todo el orgulloso y de todos y es perverso el orgulloso es receloso no tienen que abrir los celos aquí de que habla la Biblia no tienen que ver ahí receloso es en cuanto quiere la posición quiere la posición del otro quiere ser reconocido por eso en una conversación como que se mete todo el tiempo cuando una persona se mete todo el tiempo en una conversación es porque es orgulloso es ególatra quiere ser escuchado quiere ser oído pero no de una buena forma mira el orgulloso piensa que se autodegrada si se humilla como me voy a autodegradar pidiendo perdón al todopoderoso es un decir o sea piensa el ególatra que se autodegrada pero no se autodegrada de por si no vale porque Yahweh es todo el ego nada entonces cuando se trata de ministrar a las personas a veces hay que ponerles ejemplos así fuertes compárate con Dios no te compares con los otros ahora la idea es esta si si él dice bueno es que si no me interesa no quiero autodegradarme o sea piensan que se autodegradan o sea que pierden grados es como primer grado segundo grado etc piensan que eso es autodegradarse ellos piensan que se autodegradan pero no se autodegradan porque no son nada vamos a ver entonces el salmo 18 ahorita vamos a ir para allá todavía no fue escrito por el rey David y de hecho es el mismo segunda de Samuel capítulo 20 en segunda de Samuel prácticamente ya el penúltimo capítulo es decir el salmo 18 es lo que ya había escrito el rey David en uno de sus cánticos dando gracias al eterno por todo y vamos a ver que en ese salmo él reconoce que los orgullosos son perversos y los perversos serán destruidos y en proverbios hemos estudiado ahí está grabado en el tema del orgullo que el eterno da gracia a los humildes y resiste a los soberbios es decir si los escucha pero no les hace caso entonces quieres ser escuchado por el eterno quieres bendición deja de ser orgulloso generalmente miren voy a poner ejemplos prácticos si alguien es doctor piensa que es el único doctor el único médico que es capaz de resolver las cosas los demás son unos tontos no debe ser así el que escribe a máquina piensa que o ya las máquinas eléctricas o en computadora piensa que lo hace mejor que los otros no lo pienses así en las diferentes profesiones o en las diferentes en los diferentes oficios o trabajos hasta cosas tan sencillas como limpiar una habitación piensan que lo hacen mejor que los otros pero no siempre llega gente que lo hace mejor todavía hoy estas manchas de mugre yo no me había dado cuenta pero yo veía como oscuro acá ya se quitó es que lo limpie Roe ah tremendo que bueno es un ejemplo entre tantos en la escuelita en todo siempre llega gente mejor entonces no nos querramos indispensables empezando por mí entonces a ver tú si tienes orgullo te lo digo no te vas a autodegradar porque no vas a perder nada al contrario si te quieres hacer el orgullo vas a subir de grado vas a empezar por el kinder después la primaria y así te vas pero no no vas a autodegradarte entonces ¿qué piensa un orgulloso? bueno si yo me auto si yo me humillo me voy a autodegradar mejor ataco la solución del ataque y eso es el chisme anótalo o sea si tú eres chismoso si tú hablas mal haces la la lengua elviperina sin tener pruebas y nada más por molestar eres un orgulloso tú piensas mejor que lo puedes hacer piensas que puedes traducir mejor transmitir mejor manejar el sonido mejor ser servidor mejor maestro mejor roe mejor anciano mejor líder de orquesta mejor piensas todo eso pero no estás equivocado yo te puedo traer gente que pueda hacer mejor nuestro trabajo te puedo traer gente más preparada en la Torah que te enseñe aquí que yo y lo digo en humildad gente que domina el hebreo gente que estoy hablando de mí como médico fuera del Shabbat te puedo presentar mejores colegas que yo los conozco son amigos míos todavía no hermanos en Yashu pero amigos sí gente que sabe muchísimo si tú piensas así como te lo dije estás ya del otro lado tendrás bendición siempre va a haber un mejor cantante un mejor trompetista un mejor saxofonista un mejor tecladista una mejor traductora no estoy menospreciando los hermanos siempre va a haber alguien que transmita mejor siempre va a haber mejor maestros de escuelita siempre va a haber mejores servidores siempre va a haber todo mejor pero aquí estamos siendo imperfectos el eterno se fijó en nosotros que silencio siendo imperfectos el eterno se fijó en nosotros y eso le agrada al eterno a ver como te imaginas pues yo me he puesto a pensar en eso de rodillas y llorando padre tú eres grande y poderoso habiendo tanta gente mucho mejor preparada que yo te fijaste en mí me sacaste por así decirlo del consultorio eres médico cirujano ministra mi palabra diles que se arrepientan de sus pecados te das cuenta no somos nada hermanos nada bendito es el abacadus piensa así hermano piensa piensa así lo que dije lo dije de corazón hay muchos mejores maestros de Torah que yo gente que domina más no solamente el hebreo sino muchos idiomas pero se fijó en mí se fijó en ti se fijó en ti en ti en ustedes en ustedes se fijó en nosotros como podremos ser malagradecidos recuerda cuando en Yom Kippur leíamos las citas esas citas me gustan mucho porque habla de humildad por eso se leían en Yom Kippur y yo pienso que en ese próximo Yom Kippur después vamos a volver a salir dice Yahweh no pienses que por ser grande pueblo grande te escogí sino por ser el más diminuto de todos ¿está? ¿está o no está? ¡sí! entonces es cierto y ahora muy grandes ¿cuáles grandes? no somos nada hermanos no somos nada ahora pongan atención entonces el que no ataca o sea que no anda haciendo la shonjará etc porque aquí lo curioso es esto a ver cuando alguna persona es expulsada de esta congregación por pecado X y entonces llegan al consultorio oigan Roe este andaba hablando mal de esto y tú ¿por qué no me viniste a avisar? quiere decir que tú compartías el mismo chisme es igual es así hermanos es así es igual de orgulloso el que se fue como el que se quedó es igual ¿por qué compartiste? si yo corría este Roe y tú decías que el otro hablaba mal que por qué usted lo corrió que quién sabe qué tú compartiste el mismo chisme no te hagas eres una hipócrita igual cobarde aleluya si se entiende ¿verdad? o sea ¿por qué? es lo mismo no compartas eso apártate de Hazatán apártate del orgullo no seas motivo de escándalo tú también porque el ego es lo que te ha hecho así te pones como juez sin saber el por qué se le corrió por qué se le expulsó sin saber que es increíble eso ahora como no entienden a ver nosotros estamos hablando yo al menos yo con un grupo ya grande aquí de hermanos y de hermanas igual allá entonces se te ha hablado de lo que son los milagros la profecía etcétera etcétera los sueños todo eso entonces a ver el orgulloso no entiende que el eterno es el mismo de ayer hoy y siempre que es por la eternidad por eso es Jaya Yahweh es su nombre no puede ser Jehová porque si no entonces le estaría quitando todos los atributos de Jaya eso ya lo ministra en cuál es el nombre del eterno y cómo se debe pronunciar por eso no se dejen engañar su nombre es Yahweh Yahshua decimos aleluya no decimos aleluya y tú vas a decir por qué está insistiendo tanto usted y sus ancianos en esto porque hay el peligro de perder la salvación si es que se tiene porque dice el que invocar el nombre del Adón será salvo va implícita la salvación si se menciona un nombre que no es por eso Hazatán está danzando dardazos fuerte para que la gente crea ah si estamos mal verdad es mejor Jehová vas a mencionar un nombre o sea Jehová si nosotros lo tradujéramos como Jehová quiere decir el destructor búscalo en Wikipedia hay muchas enciclopedias serias vas a invocar al destructor muchos han dicho cabalistas porque yo he platicado con mucha gente me ha permitido el eterno gracias a él gracias a Yashua no es que usted no comprende no si comprendo no crees que soy tan tonto no sabré lo que tú sabes en muchas cosas pero si comprendo no crees que soy retrasado mental o que tengo algún problema no 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 tú dices que es el destructor mira hay ángeles que se dedican de Dios del ojín Yahweh y son ángeles son buenos todos pues los ángeles de Yashua pero pero el eterno permite ve y destruye como en el caso de la peste por el censo del rey David ¿si o no? o sea destructores pero no por eso el nombre del eterno es Jehová bueno entonces a ver hablando de lo que nos acontece ahora si hablamos ya de milagros y profecía entonces el orgulloso no entiende los milagros del eterno Yashua no entiende la diferencia que hay entre las ilusiones y los milagros sus delirios y los milagros los confunde te pongo un ejemplo hemos tenido aquí ejemplos de todo pero hace tiempo vino una ex hermana de otra parte y dice así con esta cara a ver si la puedes lograr ver así toda estoy viendo a Yashua si lo estoy viendo ¿tú crees? estaría pegando de brincos si hubiera visto a Yashua ¿si o no? eso estaba yo platicando con el amado Saquen Hugo estaba pegando de brincos y hubiera agarrado un pandero estoy viendo a Yashua estoy viendo a Yashua no dice estoy viendo a Yashua hermano por favor tienes que tener los dones de los ajacodes para poder discernir cómo se tratan ese tipo de personas y por mentirosa y por ladrona se le tuvo que expulsar bueno pero la cosa es esta a ver los milagros ah y eso te lo digo para después no vaya diciendo ¿por qué la corrió el roe? mejor pasa y no te maldigas entonces a ver los milagros son una cosa el eterno rompe en ese momento sus leyes naturales y surge un milagro como en el mar rojo en la resurrección de Lázaro bendito es su nombre y él dice no yo soy el todopoderoso se hace ahorita esto las ilusiones del ególatro no son nada muchos leen a Jeremías ¿qué ves Jeremías? una olla y de dónde a dónde se volteó la olla del norte al sur etc y muchos se graban eso y entonces empiezan con sus delirios y sus ilusiones y aquí hemos tenido mucha gente de varios países yo los bendigo a todos hermanos no son ustedes esa gente ya está apartada o sea me refiero fuera y todos decían Roy le quiero contar algo sí fíjate que hoy hay una voz ¿qué ves? ¿qué ves? ¿qué ves? todo el tiempo ¿qué ves? eso ya es locura son ilusiones pero por más que yo le explique a esa persona no va a entender que son sus ilusiones que son delirios y que no son milagros ¿por qué? porque no hay frutos por los frutos los conoceréis nunca se te olvide eso así como nunca se te olvide que Yahshua Hamashia dijo que no quedaría piedra sobre piedra del templo o sea que esa barda no es parte del templo porque si todavía como que dudas Yahshua dijo no quedará piedra sobre piedra y lo que dice Yahshua él es el todopoderoso es Aleftaf ahora atención no se da cuenta que es un punto el orgulloso no se da cuenta de esto que es un punto casi visible comparado con la grandiosidad de Yahweh el orgulloso grábatelo no se da cuenta que es un puntito casi visible comparado con lo grandioso quien es Yahweh piensa ¿vale la pena que sigas con ego? no si tú sigues con ego no vas a poder escuchar la voz del eterno porque estás escuchando tu propia voz de eso yo ya todo hablé es como un resumen de varias cosas recordemos que el único grande es el eterno ahora el ególatra constantemente se siente amenazado ¿por qué? porque ve peligro en todos por eso ataca a todos entonces y el ególatra tiene la necesidad de juntarse con otros ególatras iguales a él o a ella para que más o menos se puedan entender de todas maneras van a acabar de pleito pero tiene la necesidad de juntarse con otros chismosos por eso tú busca a los santos para que te contagies de la santidad de los santos de acá de las santas de acá y de los santos y de las santas de allá porque si no cuando venga todo lo que es el espectáculo del rayo azul tú no vas a poder distinguir si realmente fue el arrebatamiento o no es un decir no vas a discernir si realmente es una ilusión o es realmente no porque entonces vas a estar en tu propio ego aunque no tengas demonios viene un engaño para la humanidad recuerda que viene un encantamiento más horrible que nunca ve cómo está la gente entonces a ver el ególatra se tiene que juntar con otros ególatras para para aumentar todavía más el poder entre comillas de ellos dos o tres o cuatro hombres o mujeres entonces eso que le va a impedir juzgar rectamente en todo y por todo no va a juzgar rectamente en todo y por todo no va no va a juzgar rectamente una persona así porque es su ego tengas el oficio que tengas por favor nadie se vaya a sentir aludido y si te sientes aludido ponte el saco entonces y arrepiéntete si eres herrero zapatero panadero no sé cualquier no pienses que haces mejor las cosas que otros hay gente más preparada que tú más preparada que yo el hecho de que estemos aquí bendito es él y si fuera de Shabbat procuremos que nuestro trabajo cada día sea más excelente todos todos no pienses que eres el ama de casa mejor porque siempre va a haber un ama de casa mejor que tú no pienses que eres la mejor cocinera porque va a haber una mejor cocinera que tú no pienses que es la que mejor lava y plancha la ropa fuera de Shabbat porque siempre va a haber gente que lo haga mejor eso es verdad estos temas duelen cuando uno no ha nacido de nuevo a Yashua para que se entienda así porque dicen no pero es que me cae re gordo ese barbón porque está hablando de eso si yo soy bien humilde estarías como ese que dice nadie me gana en humildad quien entendió es más orgulloso no entonces a ver vienen cosas bien tremendas para la tierra ahorita todavía está más o menos tranquilo que no está tranquilo hermanos miren cuántas muertes aquí en Tehuacán y en todo el mundo no se espanten vengan a Tehuacán a la Keila te vendrán acompañando los ángeles de Yashua aleluya ahora atención lo que voy a decir la gente gólatra pide esto aunque no te lo diga pero sus ojos en sus ojos se ve que te lo está pidiendo para los que tienen los dones del Oaxacodis para no atacar quiere que lo reconozcas como alguien grande está loco o loca yo no voy a reconocer a nadie solamente al Eterno y todos aquí somos iguales y cada quien hace su trabajo y algunos son más capacitados que otros pero todos lo hacemos con amor al Eterno o sea para no atacar quiere que lo reconozcas como alguien grande no lo hagas y tú si eres orgulloso renuncia al Ego es lo peor que hay porque fue el pecado por el cual cayeron Adán y Eva que les dijo el diablo y a Yashua le reprende a través del reptil de la serpiente eso ha dicho Dios con que Dios ha dicho esto conoceréis el bien el mal seréis iguales a Dios lo estoy diciendo así porque hay muchos nuevecitos entiendan hermanos ya sé que sabes mucho hebreo y que eres más culto que yo pero yo le hablo a la gente aleluya entonces a ver la idea es esta el pecado entró por Ego acaso Eva estaba poseída por un demonio acaso Adán estaba poseído por un demonio no el Ego que terrible es algo que tenemos que recapitular realmente entonces a ver el Ego lo que hace es inmovilizar a la persona ante la presencia del Todopoderoso porque yo he administrado aquí miles de miles de miles de miles de almas que han venido corriendo porque tuvieron una manifestación del Todopoderoso y entonces sí a humillarse pero por un ratito después se les olvida por ejemplo la sanación de una enfermedad la sanación de un hijo etcétera entonces vienen Roe yo reconozco que es el Todopoderoso pero no han querido renunciar a su Ego entonces a ver el Ego queda inmovilizado hermanos ante la presencia del Todopoderoso Yahweh ahora que te deje de interesar tu Ego tu orgullo y fija tu vista en Yahshua y su bendita Torah y vas a ver cómo nos va a ir bien a todos siempre nos va bien yo todos los días en las oraciones que hago las tefilot le digo al Eterno Ada yo no soy mejor que mis hermanos te agradezco que me hayas llamado Todakavá que me hayas llamado me hayas apartado ciertamente yo no soy mejor que mis hermanos quiero que lo sepas que lo digo de sinceridad lo digo con sinceridad refiriéndome a ti y refiriéndome a los a los patriarcas Abraham Isaac Jacob el rey David Moshe yo no soy mejor que mis hermanos padre pero te agradezco que me hayas llamado pero tampoco recuerden que hay con el ridículo de aquí el más humilde de tus siervos y es payasadas porque eso también es Ego o sea la persona se quiere como humillar pero es falso eso entonces busquemos al Todopoderoso siempre ahora cuando la persona se quita el Ego aprende algo que es básico en Yahshua amar el Ego el Ego no amará jamás le interesa solamente su satisfacción comer beber tener sexo y se acabó aunque sea casado y con su propia esposa pero no le interesa otra cosa no le interesa halagar a su esposa bendecir a su esposa bendecir a sus hijos estar pendiente de ellos amarlos bendecirlos procurarlos besarlos abrazarlos no les interesa eso analízate como estás varón con tu esposa tus hijos aquí y allá y hermanas igual no te estoy regañando ese tema es para que despiertes entonces se ayuda a otros cuando se ama si no se ama como se va a ayudar ahora atención hemos aprendido en esta congregación desde ya varios años que Yahshua es grande él es el único grande ahora Yahshua está desprovisto de ilusiones mentirosas o sea en él no hay mentira él es puro total él es el eterno él es el ojín entonces a ver no hay mentiras en él o sea no hay mitos en él todo es real y si nosotros nos decimos hijos del todopoderoso debemos de ser como él sin mitos y el ego es un mito es una mentira te crees grande no me estoy refiriendo a alguien en especial el ególatra sé que grande pero no lo es no lo es recuerda apenas es como un puntito visible pero casi nada cuando yo veía cosas en el microscopio o sea me refiero bacterias y demás decía yo eres grande padre eterno si no fuera por estos aparatos quien podría ver estas bacterias estos hongos que miden micras o sea un milímetro divídelo en mil y eso más o menos mide un microbio para que se entienda en términos muy sencillos si no fuera por estos aparatos como nos veremos nosotros ante el todopoderoso o sea no vale la pena el ego para nada Yahshua como es el tres veces K2 no necesita nada de esto bueno que tú no necesites nada de eso nada de ego nada nada y entonces vas a obtener la bendición del eterno porque si no el eterno te va a aborrecer eso es es conveniente para tu vida si es muy conveniente para tu vida ahora hemos aprendido que el que es grande bendice a otros Yahshua es grande por eso el bendice a toda la humanidad la lluvia cae para buenos y malos el sol para sale para buenos y malos entonces que tú y yo todos seamos bendición para otros porque amemos demos sin interés cuando yo digo en esta congregación no se hace negocio con la palabra del todopoderoso es que no se hace negocio con la palabra del todopoderoso o sea no debe de ser bueno si vamos a cobrar por los bautizos o vamos a cobrar por esto no que es eso sería una atrocidad eso por las bodas por una liberación sabes está hablando mucha gente quiero que lo sepan está hablando muchas personas y que bueno que están hablando muchas personas me dijeron oiga yo quiero liberación con el roe palacios quiero que me haga una oración etc dice cuánto me va a cobrar nada le vamos a cobrar acá nada dices que yo estaba en otra congregación mesiánica no mesiánica no pseudo mesiánica y me cobraban por la liberación no aquí no no podemos hacer eso pero créeme que eso es verdad ahora ya eso es grande el bendice al mundo nosotros no es que seamos grandes pero en el eterno como si lo fuéramos porque si el dice que es o sea el es el rey de reyes y nosotros reyes entonces ya no somos cualquier cosa pero la gloria es para el las coronas y los galardones son para ponerlos a los pies del eterno ni siquiera son para nosotros entonces a ver al bendecir más y más a otros mantienes tu mente en Yahshua empieza por bendecir ahora o sea a que me refiero no solamente dar dinero al necesitado no 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 una bendición el hecho de que digas realmente en la calle si nos saludamos shalom que te vaya muy bien que el eterno te bendiga esa es una bendición si o no entonces a ver lejos de todas las ilusiones del ego entonces ya hablamos como se como se debe como se entiende la gente entre los benes de Israel entre los hijos de Israel ahora todo puede cambiar menos la verdad la verdad no cambia porque siempre será verdad lo que no es verdad es muy probable que cambie entonces no reemplaces con tus inventos del ego con los inventos del ego la verdad del ojín porque la verdad es inmutable o sea no se divide no se reemplaza por nada a Yahshua por nada ahora todo lo que no es verdad es de locos o sea la verdad o sea si seguiéramos la mentira entonces estaríamos locos porque seguiríamos ya sabes a quien no seguimos a Yahshua pero si tu dices que sigues a Yahshua quítate el ego hoy y nunca vuelvas a decir la otra vez entró una persona vino del interior de la república me dijo oiga usted compone canciones para el eterno verdad le digo si gracias al eterno que me da esa esa bendición pues yo compuse unas muy bonitas mire se las vengo a enseñar saco sus apuntes ahí compongo unas muy bonitas ah caray que humilde verdad caen en el ridículo no digas eso no hay que decir eso si es bonita que bueno y que le guste al eterno eso es lo importante y para que el pueblo cante entonces a ver voy terminando el amor puede ser correspondido debe ser correspondido a ver voy a compartir esto así el amor puede ser compartido y correspondido el orgullo no o a ti te gustaría que te dieran una bendición de orgullo como sería eso pues quien sabe pero sería una maldición entonces el amor puede ser correspondido puede ser dado pero el orgullo no nunca recibirás algo bueno de un orgulloso jamás estás echando a tu espalda con los mismos chismes que tú hablas con él te estás echando a ti ahora el ego entre otras cosas como el eterno dice desde el cielo es un decir bueno este tiene sus ilusiones y está metido en su propia persona lo voy a privar de mis milagros y entonces esa persona nunca ve milagros porque se considera el mejor entonces analicemos necesitamos los milagros de Yahshua Mashiach sí o no sí entonces privémonos del ego porque si somos orgullosos el eterno no lo da ahora para un hombre humilde o una mujer humilde la verdad no está oculta o velada el eterno abre y entonces entendemos más cosas pero no para orgullo porque muchos a veces para enseñar no me refiero a los ancianos a nivel general en el mundo dicen bueno voy a darles una clase de Torah y uff dan una introducción de 20 minutos y hablan dos palabras o sea la idea es esta la verdad no está oculta nivelada para un K2 si tú te quitaste el orgullo ya tienes la verdad el Raja Codes no puedes transformar la voluntad del eterno porque es el eterno mismo o sea es que si todavía se piensa en Trinidad pues está mal entonces el Padre era como medio malo porque en el Antiguo Testamento mató a mucha gente así piensa la gente el Hijo es más bueno porque es en el Nuevo Testamento se ama Jesús hasta su nombre como que suena muy bonito y el Espíritu Santo da muchas bendiciones piensan que son tres a ver voy a explicar esto porque es grave el Raja Codes no puede transformar la voluntad del Todopoderoso porque Él es el Todopoderoso es el soplo es el ojimismo su soplo su aliento aleluya con eso nos hizo hermanos sopló sobre el hombre y nos hizo si Él no hubiera soplado sobre el óvulo y el espermatozoide de nuestro Padre de nuestra Madre no existiríamos tenía que ver su soplo y después hablaremos lo que son los hijos de Proveta pero no es el tema hoy entonces tú ocupas un lugar en la mente de Yahweh por eso estás acá por eso estás acá a pesar de la distancia si te alejas de Él con tu ego tú desocupas ese lugar pero rápido el Eterno lo llena es más ella lo sabe entonces no seamos insensatos ahora atención y termino tú no estableciste no puedes establecer tu propia valía yo no puedo establecer mi propia valía a veces decimos esta persona vale mucho porque es honorable es honrada tiene ética tiene principios viste correctamente pero no es algo la idea es esta la valía está en la persona física nada más pero no en el alma tú no puedes ni yo tampoco decir cuánto valemos entonces el ego es una medida de valía anoten eso les va a servir créanme lo que les va a servir si no se te olvida el ego es una manera de medirse pero el ego se incuba en el alma y se transfiere al cuerpo por eso los gimnasios están llenos de mucha gente y están horas y horas descuidando sus actividades que debían de estar no digo que sea mal hacer ejercicio no a ver o acaso tú puedes decir cuánto vales no rollo valgo mucho porque compongo cosas muy bonitas si vas a estar como ese que nos visitó pues estás re mal no valemos más que lo que el eterno diga cuando yo digo yo digo que no valemos nada o que no somos nada no significa que decir que no somos nada así literal porque estamos vivos y entonces valemos para Yahshua valemos tanto que dio su sangre por nosotros pero no en orgullo valemos tanto para él a ver el orgullo entonces es como si me dieras así como cuando de niño te iba midiendo tu pediatra tu médico ya va creciendo el niño ahora mide ya uno veinte uno treinta uno cuarenta ya no va a ser un hombresote o una mujer muy alta el ego es eso en el alma pero tú y yo como podemos decir que valemos tanto y el ególatra cae en ese gran pecado que cree que vale mucho y es el que menos vale por favor abran el salmo dieciocho de acuerdo amados creo que este tema nos va a servir a todos a todos a todos empezando por mí a todos nos sirve el salmo dieciocho este es un eso está en el libro de segunda de Samuel entonces ¿qué tienes que hacer? a ver véame tantito reemplaza tu ego por la grandeza de Yahweh eso es lo que yo hice reemplacé mi ego mi orgullo por la grandeza de Yahweh y es cuando el eterno me empezó a usar ¿sí? ¿me doy a entender? ¿qué dice el salmo dieciocho? miren tan solamente a ver después lo ministraré yo con más calma te amo o Yahweh fortaleza mía Yahweh roca mía roca señal de inmovible señal de estabilidad eso es una roca por eso al eterno se le habla así castillo mío y mi libertador ahora después empieza a hablar el rey David de todas las angustias que pasó y solamente podemos tomar algunos versos y por ejemplo en el verso 14 envió sus saetas y los dispersó lasó relámpagos y los destruyó ¿a quiénes? a los perversos a los perversos ahora fíjate aquí el rey David había entendido que pecó por orgulloso no estoy faltando el respeto a la memoria del rey David yo bendigo su memoria del rey David y no soy mayor que él sin embargo él comprendió que él porque fue un pecado que imagínate para que tantos miles de hombres setenta mil murieran no fue cualquier cosa ¿verdad? entonces en el verso 20 dice Yahweh me ha premiado conforme a mi justicia conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado y es que esto lo dijo una vez que pasó tantas pruebas y que Absalón se le reveló su propio hijo y la muerte de Amón su otro hijo a través de las manos de Absalón por medio de unos sirvientes el pecado todo esto por el pecado con Betsabé y haber ejecutado indirectamente ¿por qué no decirlo? a Urias Eteo entonces pero él se arrepiente de todo eso y él dice no no ¿qué es esto? haber dicho así y ya de entonces limpio a ver limpio entonces dice me has me has juzgado conforme a a la limpieza de mis manos tremendo ¿podríamos decir eso nosotros? y tú dirás ¿no será que todavía tenía orgullo? no fue muy tratado el rey eso lo vamos a ver con calma en todos los estudios ¿no? vean el 25 lo voy a leer tal cual para que se entienda recuerden que hay muchos nuevecitos con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro y siempre aquí habla de que el malvado no puede esperar el favor divino o sea el malvado nunca va a esperar no puede esperar una bendición del todopoderoso el malvado porque su orgullo el que lo llevó a ser malvado malvado para tener más dinero más mujeres más vinos más casas más propiedades etcétera etcétera el malvado nunca puede esperar un favor divino un favor de Yahweh ahora el justo es invencible con Yahshua en Yahshua ¿por qué? porque siempre está a su lado y en el salmo claramente después lo vamos a estudiar por el tiempo porque él irradia luz como de lámpara o sea un justo irradia luz como de lámpara ¿por qué? y más en este tiempo que tenemos el Baja Codes por eso entonces conclusión del tema amados hermosos preciosas en el eterno Yahshua Mashiach fuera el ego fuera acabo de hablarle a una hermana que pone las halelot para proyectar y le dije a Jod ven y entró con otra hermana le digo te bendigo porque le enseñaste a esta otra hermanita a proyectar yo te bendigo mucho si Roy y te bendigo para gloria de Yahshua Mashiach que bueno que le enseñaste yo te bendigo mucho y ya y yo esta hermana ya va creciendo lógico todos vamos creciendo empezando por mi y no no te orgullo en ella porque si enseñamos a otros debe ser para bendición para bendición de los de los hermanos o sea debe de ser sin sin orgullo ahora por favor cierren su Biblia cierren su Tanaj y hasta aquí dejo el tema no nos desconectamos por favor hasta aquí dejo el tema y bueno aquí mismo aprovechando que estamos todos permítanme hacer un spot así que analizar bien el tema de acuerdo permítanme hacer un spot y me va a traducir la Jot Jimena bendito es el abacados